¿Qué es la frivolidad en la moda? Creo que la moda es frívola, depende de la persona, yo en mi caso, la verdad es que tampoco soy una persona especialmente marquista, creo que con pocos recursos se puede hacer mucha magia, creo que la moda al final es nuestra carta de presentación, es la representación de nuestro estado de ánimo, de muchas cosas que son mucho más complejas que una etiqueta. Y el cambio se produce, decías, de fuera hacia adentro, explícanos. Y de dentro hacia afuera, yo creo que es bidireccional, pero bueno, como somos estilistas, tiene que ser de fuera adentro. Y sí, yo creo que, bueno, es que suele pasar, la gente que está muy deprimida, si te fijas tiende a vestir como muy ancha, muy oscuro, que ojo, soy fan del negro, o sea, he sido gótica, me encanta el negro, pero hay veces que hay que obligarse incluso a ponerse color, porque tiene un efecto que de repente, no sé, es como que buen rollo. ¿Qué tienes que ver en los participantes para que digas, te voy a elegir y te voy a cambiar? Que me necesiten, porque hay veces que veo gente que digo, pues es que no, es que estás bien, es que no, o gente que viene porque es de una tribu urbana y porque es heavy, ha pasado, una chica es que es heavy, ¿cuál es el problema? ¿Maravilla? O un chico que tenía el pelo largo, es que, pelo largo, maravilla, o sea, ¿dónde está el problema? O sea, el problema es una señora, por ejemplo, que tiene una talla XXXL, que ya es un problema de salud y que no sabe cómo vestirse, o un problema es una persona que no tiene recursos, o un problema es una persona que tiene una pareja que le dice que es una defesio, eso es un problema y es un dramón. ¿Eres arriesgada en los cambios? Yo creo que sí, creo que sí, pero eso lo tendréis que juzgar vosotros. ¿Quién dirías que es el más arriesgado de los tres expertos? Arriesgado, no lo sé, es que al final yo creo que todos arriesgamos bastante, de nosotros, del look con nosotros mismos, obviamente la más arriesgada es Cristina, que yo siempre le digo que es una burraca, que le gusta mucho un brillo y un más es más, pero es que luego, claro, a la hora de cambiar a las personas no es nuestro estilo, bueno, estamos cambiando a la persona, entonces nos adaptamos y yo creo que arriesgamos todos, por igual. O sea, ¿hacéis la función de estilista, pero en algún momento habéis podido ser un poco psicólogos? Bueno, todo el rato, por lo menos yo, ellos no sé, pero yo sin parar, sí, y fíjate que he descubierto que es una de las partes que más me gustan, de, o sea, no ser psicóloga, pero escuchar, conocer a las personas, que me, no sé, conecto como, empatizo, creo, que empatizo, bueno, acabo llorando siempre, pero me, no sé, me gusta conocer cómo sienten otras personas, cuáles son sus preocupaciones. O sea, que te vamos a ver llorar. Mucho. Pero también tienes otra cara, ¿no? Y llorar de risa también. Y llorar de risa, pues eso es lo importante. Muchas gracias. Nada, vosotros. Gracias.